Dice chicos, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy, como siempre, es una sesión de feedback. Para los que son estudiantes nuevos y quizás no han entrado a estas sesiones, ¿qué es lo que buscamos con esto? Hacer una retroalimentación. De nuevo, este pilar es importante en la comunidad porque es que la gente, bueno la gente, todos nosotros aprendemos basado en nuestros errores, más no basados en el éxito. O sea, en esa parte del trading, si tú tocas, mayoritariamente la parte más importante es ver el por qué fallaste para mejorar y hacerlo parte de tu éxito. Sí, eso es lo que se trata de buscar. Entonces, lo más importante es, en estas sesiones, ver qué fue lo que se hizo. Vemos también análisis de algunos assets. Ya estamos hablando con la comunidad que íbamos a ver el tema del euro, que íbamos a ver el tema de Samurai, que íbamos a ver el tema de Nasdaq, que íbamos a ver el tema del Dixie y todo eso. Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, las ponen por el chat y las estamos viendo. También me gustaría que, ojo, si tienen por ahí análisis, donde tengan stop o take profits, los compartan aquí en el chat y le hacemos un análisis. Listo. Eso también hace parte de la sesión de feedback para que ustedes reciban feedback, pues de mi parte, ¿no? De quizás algo que se puede haber mejorado y todo eso. Voy a arrancar con esta entrada bastante interesante que, de hecho, hoy se hizo un en vivo hace como una hora y media. Ah, les quiero pedir disculpas a los chicos que estaban unidos, que me salí de repente porque se fue la luz. Entonces, se fue la luz y alguien estaba hablando y que hablan dos olas y yo también iba a hablar y pum, todo se fue la miércoles. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, bueno. Esta entrada se hizo desde aquí, cuando yo inicié el en vivo hoy en la comunidad y les dije que el movimiento iba a llegar hasta acá, ¿no? Hasta esta zona. Unas ventas muy buenas. De nuevo, esta estrategia fue ejecutada con la estrategia de 15 minutos, que es únicamente para la comunidad privada, es decir, para la comunidad que está viendo en vivo y en directo este video. Entonces, no se va a explicar en YouTube, no les voy a explicar cómo se entra en esta estrategia, pero sencillamente aquí se hizo la entrada de 15 minutos. Entonces, muy bueno, muy buen movimiento aquí en esta zona, que si ven, tengo marcado un Sales Sign Balance by Sign Efficiency en esta zona. Fue algo reclave que les dije a los chicos de la llamada del día de hoy, para quizás, se metieron algunos tal vez en ventas, de ahí hasta movimientos hacia abajo. Habíamos marcado, ¿cómo quito esto? Habíamos marcado el tema de P&Rs importantes, que era este, ¿no? Este, este es el, este es un Sales Sign Liquidity, déjenme el cambio de hora. A ver, a ver, reviso, o esto es un bloque de órdenes, ya, ya les confirmó. Ah, no, no, perdón, no, no, me disculpan. Esto es un Mitigation Block que tenemos acá. Mitigation Block, pero es de Weekly, donde tenemos el alto. El alto de este Mitigation Block, y ahí está haciendo confluencia. También en este se refinó hacia este, hacia este bloque de órdenes que está acá. Entonces, ya, mente, está entrando en esta zona. ¿Qué era que estábamos proyectando? Pues, que respetara esta zona de liquidez externa. ¿Por qué? Porque si yo me voy a Weekly, fíjense qué tenemos en Weekly. Mira, Weekly me está diciendo, estás... Estás en un Mitigation Block, vengo hasta aquí y puedo continuar siendo alcista, ¿sí? Entonces, no es nada loco de que venga y respete su 50% de esta zona y continúe dando su movimiento. Entonces, hay que esperar desarrollo y, pues, ya es viernes, ya todo se está terminando. Pero es muy importante, ¿no? Definir estos draw on equity para que tengan oportunidades de aprovechar el movimiento del mercado. Vi personas por ahí tomando compras en Nasdaq. No es que esté mal, pero traten de siempre irse a sus temporalidades macro para que les den mayor confluencia, ¿listo? Buscar compras, quizás será un poco más arriesgado, de nuevo, por el tema que hemos estado en una semana bajista. Si yo me voy a Weekly, se van a fijar toda esta vela negra que tiene. Quizás viene a hacer un reprise, hace un reprise para continuar siendo alcista, ¿listo? Entonces, eso lo vamos a estar viendo. Además, hoy hablamos también del tema de la guerra, ¿no? El tema de la guerra ha venido afectando últimamente. Esta semana ha tenido un movimiento muy fuerte debido a eso y ayer se habló de un tema también muy delicado con respecto al tema de la guerra y, pues, eso crea controversia y conspiraciones en los mercados. Entonces, por ende, pues, todo empieza a moverse, ¿listo? Bueno, 15 minutos, ¿qué dice por ahí? ¿Tomó la apertura? No. ¿Qué estás hablando? ¿De acá? No, tomé un poquito después de la apertura. No me interesa apertura porque la mayoría de veces la apertura tiende a neutralizar, entonces los viernes no me gusta entrar por apertura. Listo, sigan subiendo sus fotos. Ya ahorita las vemos una por una. Les voy a continuar de mostrar acá. Bueno, en esta zona fue una entrada que primeramente me dio una confirmación. Este bloque de órdenes que tengo acá, no recuerdo de qué temporalidad es, déjenme, aquí está. 30 minutos, marqué este bloque de órdenes. Reaccionó. Es el 50%, pero no quiere decir que yo entre acá, ¿listo? Cuando esto pase, fíjense acá, cuando esto pase, no quiere decir que, ay, tocó aquí, entonces tengo que ir a hipotecar mi casa y meterme, no, 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 no. Cuando esto ocurre, es sencillamente las confirmaciones para producir mi entrada. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué debo hacer yo? Me bajo a temporalidades pequeñas y empiezo a confirmar cambios en estructura. Mira, cambios en estructura, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver esos cambios de estructura, yo ya puedo empezar a entender entonces dónde vienen a ser mis entradas. Si yo tengo un market structure shift acá, si yo veo aquí tomas de liquidez, si yo veo aquí, venga, 8, 35, 9, 35, esto más adelante. Ahí está. Si yo veo movimientos de estos, fíjate que me reaccionó en esta zona, yo tengo que ya empezar a entender, listo, cuando esto ya está reaccionando en PR y tengo que empezar a marcar liquidez interna. Fíjate acá, liquidez interna, market structure shift, en nivel 1, y tengo que empezar a entender la narrativa. No quiere decir que el hecho de que porque no entre acá significa que no vayan a hacer ventas. No. Hay muchas formas, y yo ya se las he enseñado, muchas formas de que interpreten el mercado cuando quiere empezar a realizar cambios en su estructura. De nuevo, el modelo 2022 no es el único modelo que te va a permitir predecir un cambio en estructura, sino más bien tienes muchos modelos. Tienes mitigation blocks, tienes breaker blocks, tienes muchas formas de aprender a realizar este tipo de entrada. Con este sentimiento que yo empecé a ver, y esta neutralización de acá, como liquidez externa, fíjate acá, te lo marco aquí, me interesó más que neutralizar. Pues estos dos estaban cerca, entonces tomo este swing low que tengo acá, y fíjate cómo se neutralizó, entonces listo, esto va a ser más ventas que compras. No quiero entrar en mucho detalle, porque, pues de nuevo, entré por estrategia de 15 minutos, no la quiero explicar aquí, para no empezar con el tema de que resulten vendiendo esta estrategia, ni nada de eso. La comunidad la está aprovechando, mucha gente ha recuperado sus cuentas de fondeo, gracias a la estrategia. Y donde yo llegué a ver esta estrategia, porque no existe en ningún lado, la llegué a ver por ahí vendida, ya me da indicios de que tenemos que sacar lo que no queremos sacar todavía, ¿listo? Entonces, chicos, solamente respeten el contenido que está en la comunidad, y úsenlo para ustedes, y ya no tienen por qué lucrarse, o sea, ¿por qué tienen que ver siempre dinero de por medio? O sea, ¿por qué tienen que ver algo y decir, o sea, listo, si quieren, véndanlo, pero me caga la gente que ve algo, y ya dice que es de ellos, y que dice que ellos de tantos años, ahí se empiezan a agregar años, o sea, una persona que no tiene ni idea de trading, ve una estrategia rentable, y se agrega tres años de rentabilidad, y dice, no, tengo tres años como trader, y te voy a enseñar a tradear, y tengo doce años, te voy a enseñar a tradear, y o sea, no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿sí? Y sencillamente, ¿por qué? Porque se van a robar estrategias, y empiezan a venderlas, entonces, esto es lo que yo no quiero, y lo peor aún es que, de nuevo, no dan crédito ni nada, tantas veces, la estrategia samurai ha sido replicada, que incluso hay gente que ahora, ya me han dicho por el Instagram, que ya van tres o cuatro personas, de que están vendiendo, un indicador que sacaron para la estrategia samurai, o sea, ustedes pueden creer, ya están vendiendo un indicador, para la estrategia samurai, perdón, ya van tres, tres o cuatro, creo que son, que ya me han escrito al resto de gente, y ya van como cuatro institutos, que están vendiendo, la estrategia, entonces, pues chicas, así no son las cosas, listo, vamos a irnos al Dixie, vamos a ver, qué fue lo que hizo el día de hoy, muy importante, de nuevo, esta proyección, la habíamos hecho, que esto debía respetar, este external range liquidity, para no romper, el tema de ventas, habíamos hablado, esto, este análisis, mejor dicho, lo voy a borrar ya mismo, este análisis, lo habíamos hecho, el que acabé de borrar, este que está acá, lo habíamos hecho, semanas antes, la semana pasada, creo que fue, entonces, lo importante es, que habíamos dicho, que esto que tiene aquí, son relative, equal highs, que tienden a ser, que tienen que ser neutralizados, este es nuestro drawn liquidity, esto que está acá, listo, entonces, es muy importante, esto que está acá, listo, esta zona, el día de hoy, el día de hoy, fue un movimiento, pues bastante interesante, teniendo la narrativa de, que si estamos buscando compras, debería respetar, esto que está acá, esta liquidez externa, vengo aquí, y ya conocemos, vengo aquí, ¿qué te he enseñado yo? ¿recuerdas que te he enseñado yo, con las mechitas? exacto, las mechas hacen el daño, el cuerpo cuenta la historia, mira, con esto solo tienes, tienes dos opciones, mira, tienes dos opciones acá, o te metes en un retroceso, o te vas con el impulso, tienes tu bote, tienes tu zona, de poder predecir una posición de al menos 50 pips, 50 pips, 50 pips, de hecho, 20 pips, que es la estrategia, mira, aquí ya van 50 pips, ¿cuánto va acá? 200 pips, no me interesa, la estrategia de ICT de 25 pips, es más que suficiente, ahí está, 25 pips por trade, se levanta ese movimiento, que me levanté, que yo opero Londres, pues te queda más fácil, bro, tienes, ¿qué tienes acá? mira, ¿qué tienes acá? te lo voy a marcar, ¿qué es esto? esto es un institutional order block, eso es un institutional order block, mira, si ya tienes acá, sabes, estás en esta zona, que está aquí, en este plazo order block, ¿esto qué es? esto es Asia, pues, ¿qué te hace Asia? o te da continuidad, o te hace neutralización, para hacer cambio en tendencia, ¿qué tienes aquí? tienes Asia, ¿qué te hizo neutralización, para hacer continuidad en tendencia? ¿hacia dónde? hacia el optimal trade entry, que marcamos aquí abajo, ¿sí? por ende, si esto baja, pues meto compras, en euro, en GBP, meto compras, si esto baja, meto compras, si esto sube, meto ventas, vamos al euro, ¿cómo les fue hoy en el euro? de nuevo, lo que acabamos de ver, ¿no? ventas y compras, compras, ventas, vamos a irnos a, tararán, tan tan, M15, tal vez, M15, que tenemos, M15, 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 de nuevo, de nuevo lo que les digo, ¿qué te permite, M15, M15, te dice, que si tienes el low, fíjate, fíjate esto, esto, de nuevo, en la comunidad se les ha enseñado como triggers, disparadores, son zonas, de nuevo, por liquidez avanzada, róbate este término, vende humos, róbate este término, para que lo vendas, diciendo que, sabes liquidez avanzada, ¿listo? Este término que tenemos acá, esta madre, porque todos estos hijos de puta, quieren vender, esto que tenemos acá, es que, recuerdan, los principios, de liquidez avanzada, alguien recuerda, por qué pasa esto que está acá, a ver, alguien que, así un, así un estudiante, duro, un estudiante bien estudiado, de la comunidad, quizás se crean órdenes, pero, ¿qué pasa, qué pasa, cuando se neutraliza una zona liquidez importante, qué pasa? Retrocede, puede ser, sí, sí, retrocede, pero, ¿qué más, qué patrones me muestra, qué patrones me muestra, cambios en tendencia, no, acumula, bien, exacto, acumula, esto que está aquí, es una acumulación, que quizás en tiempo, las pluralidades, más altas, se expresan como mechas, mira, si yo me bajo aquí, mira, ¿qué te está haciendo? Está acumulando, esta narrativa, son disparadores, y eso te lo enseñan un montón de videos, y en el siguiente video del día de hoy, que te voy a subir otro video, de lectura del price action, tienes esto, de nuevo, estos son los famosos, triggers, que los menciona ICT, mira, ¿qué tienes acá? ¿qué te enseñé yo acá? ¿qué es esto? ¿alguien sabe qué es esto? ¿alguien lo sabe por ahí? Exacto, muy bien, Sergio, eso se llama, el immediate rebalance, no quiere decir, que el immediate rebalance, tiene que ser extremadamente al pip, ¿qué les he enseñado yo, la mentoría? Vayan y véanse la mentoría, estos son triggers, y hay muchísimos, muchísimos que yo les he mostrado, pero no los voy a explicar, todos el día de hoy, si no se nos va todo el día, chicos va a llover, y si me va la luz, subo el video, hasta donde se vaya la luz, entonces, entendiendo esto, NM15 listo, neutralizó, espérate, y si te da miedo esto, porque esto es una consolidación, fíjate que está aquí, una consolidación, ¿dónde estamos? acá, si te da miedo esto, espérate, espérate a que, a que el mercado te dé narrativa, mira, si tú entras acá, ponle cuidado, ponle cuidado a lo siguiente, que yo traía soportes y resistencias, y entonces, que rompió aquí, entonces, que me voy a meter, un short, está bloseado, sí, está bloseado, todos los que meten aquí short, mira, está bloseado, con sus soportes y resistencias, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? espérate, que una vez, neutralizan, liquidez, perdón, no que neutralicen liquidez, bueno, sí, una vez que neutralicen liquidez externa, de temporalidades altas, vete a temporalidades bajas, y espérate, a que te forme liquidez, deja el puto afán, de meterte, porque el price action, o el algoritmo, te va a dejar, deja el afán, espérate, espérate, a que te llegue, la confirmación, antes de entrar, ¿sí? por ejemplo, mira, cómo te empieza, después de neutralizar, a formar liquidez, ¿sí? ay, que aquí me está dando, narrativa de compras, y por qué, putas, vas a buscar compras, si estás neutralizando liquidez, ¿por qué vas a buscar compras? aparte de esto, si tú ya has visto, el modelo 2022, o el modelo de market structure shift avanzado, esto no es un cambio en tendencia, y no te lo voy a explicar acá, vete a estudiar, market structure shift avanzado, y te das cuenta, que esto no es cambio en tendencia, que viene aquí, que viene acá, que viene aquí, que viene aquí, que viene acá, esto sí es un cambio en tendencia, ¿sí? puedes entrar, en estas zonas, aquí hay muchas formas de entrar, ¿sí? pero sencillamente, a ver, vamos a bajarnos de temporalidad, para que lo vean, de hecho, creo que en dos minutos, esto se puede ver, a ver, dame un segundo, me voy para acá, rapidito, a ver, ¿dónde estamos? acá, no, 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 no se desarrolla, o sea, quiero que, quiero que lo muestres, perdón, quiero que lo veas, quiero que lo veas, para que puedas entrar, ¿listo? para que puedas entrar con confianza, hay un modelo, que yo entraría, pero fíjate, ¿qué es lo que pasa? mira, si yo entro aquí, ay Rafa, estás empezando a vender, a hacer parte de los vendehumus, esto es un immediate rebalance, bajo, 1.066.50, alto, 1.066.50, perfect price delivery, esto se los he enseñado, cuando esto ocurre, esos son disparadores, no, cuando yo digo disparadores, es para que entiendas, y empieces a ver, narrativa, de ir, a cierto lugar, ¿sí? a cierto, a entender, de que vas a realizar ventas, pero esto, no es para que holdes, esto es para que tomes, 25 pips, por ejemplo, 25, 25, a ver, más abajo, 23, 24, 25, ahí está, entradas de este movimiento, nada más, o sencillamente, entradas a neutralización, de liquidez, puedes buscar a tu lado izquierdo, léete, y mira, por ejemplo, no sé, un imbalance, úsalo como tu proyección, de take profit, ¿listo? si eres de las personas, que hace por ratios, entonces, tengo el tráiler acá, no me afana, meter mis tablos acá, si aquí ya me está dando, narrativa, en cambio, estructura, me meto de aquí, hacia la zona, el aquí es uno a uno, pues hay gente, que trae a uno a uno, yo no estoy diciendo, que esté mal, es uno a uno, y ya, o sea, la gente que te dice, que hay, que estás tomando uno a uno, estás perdiendo el tiempo, ya ni puta idea, lo que habla, listo, me dio miedo acá, bueno, tranquilo, no haya afán, no haya afán, mira, cambio en estructura, métete acá, ¿qué es el problema? cuando esto ocurre, cuando tú estás entrando, en estas zonas, es sencillamente, una zona, que te va a dar, más drawdown, ¿por qué? ¿alguien sabe por qué, aquí me daría, más drawdown, en esta zona? ¿alguien tiene idea? ¿algún estudiante por ahí? ¿qué quiere aportar? exacto, 50%, buscar compras, en una zona costosa, por entrar en la posición, estamos susceptibles, ¿a qué? a tener drawdown, por ejemplo, estas son posiciones, que podemos ver, por ejemplo, en Apex, que podrían ser no viables, porque si tengo este drawdown, tengo que tener todo este movimiento, que está aquí, llevarme todo esto, que está acá, sin tener, bueno, esperando obviamente, un movimiento más agresivo, más adelante, ¿no? por ejemplo, acá, todo este movimiento, es muy importante, entonces, decir, listo, entonces, me voy a meter, o en un mitigation block, o en un plus order block, que me desarrolle más adelante, quizás, aquí está el candidato, para entrar, ¿sí? este que está acá, te da más claridad, ¿por qué te da más claridad? fíjate que, te rompió estructura externa, estructura interna, y te está diciendo, hey, te estoy empezando, a crear bajos más bajos, entonces, entendiendo esta narrativa, de bajos más bajos, con rompimiento de estructura, métete acá, ¿listo? métete acá, establos un poquito más por encima, como por aquí, por esta zona, por el tema del spread, y vete, vete sin miedo, Rafa, que es que cuando yo me meto, me da mucho miedo, y que puedo salir, establoseado, y pierdo mi cuenta, no te metas sobre el loteo, entonces, ¿sí? no te metes sobre el loteo, entrarle normal, vienes acá, miras una deliquidez, tomas uno a dos, tal vez, aquí, tienes tú uno a dos, listo, uno, 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 dos, uno, tienes tu ratio de ganancia, arriesgas 10 dólares, ganas 20, y ya no tienes necesidad de hacer miles, para que le pierdas el miedo al mercado, porque eso es lo más difícil que a todo el mundo le cuesta, perderle el miedo a realizar una entrada, ven un poquito de drawdown, y se salen, o hay gente, ponle cuidado, que es lo chistón, hay gente, por ejemplo, aquí, que busca, no sé, una compra, pongamos un ejemplo, busca una compra acá, y el stop law lo tiene aquí, y de nuevo, ¿saben qué empiezan a hacer? ay, es que aquí hay un imbalance, no, 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 entonces el precio va a ir a ese imbalance, va a bajarle otro poquito más, ay, es que aquí hay un bloque de órdenes, entonces va a bajar otro poquito más, ay, este sube en low, sí, 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 otro poquitico más, ay, no, es que atrás hay otro imbalance, mire, 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 ¿sí? y esto es lo que le da, este señor es el que acaba cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Por este problema, de estar moviendo tus tablos a cada momento, trailing tablos, sí, de estar moviéndolo cada rato, esto no es viable, esto no te da salud mental tampoco, esta mierda, si sales, sales y ya, sí, de nuevo, si yo meto una posición acá, me mantengo firme acá, aquí me mantengo firme, y si soy uno a dos, de ratio uno a dos, me mantengo firme acá, sí, sí, ahí está, me mantengo firme, ¿por qué? Mi narrativa me está diciendo bajista, pues me meto bajista, ¿sí? Que aquí me dio un engaño en un cambio de estructura, espérate a que te empiece a romper estructura bajista, que tome liquidez en ventas, ¿sí? Es muy importante entender, tomas de liquidez, de un PR de baja temporalidad, a uno de alta temporalidad, mira, si yo me voy a dos horas, pero a ver, creo que dos horas no me cubre, ¿una hora tal vez? ¿Soy yo o se me perdió la entrada? ¿15 minutos tal vez? ¿Qué pasó? ¿Qué fecha es esta? Déjenme ver, 18 de abril, 18 de abril, también está por acá, a ver si está acá, ahí está, 18, está por acá, listo, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ¿dónde estaba? Aquí está, fíjate acá, fíjate acá, si ya tienes, en narrativa, de que te está dando, una reacción, fíjate, fíjate este movimiento acá, si te está dando, un movimiento, de esta forma, ¿es por qué? Porque va a balancear, o porque va a buscar, zonas de liquidez, mira acá, estas zonas de liquidez, se representan como, equal highs, ¿sí? Equal highs, vamos a ver si son, igual highs, perfectos, 1.06649, 1.06653, relative equal highs, pero sencillamente, podemos interpretarlo, como equal highs, ¿qué es esto? Liquidez, mira acá, tengo una imbalanza, mi narrativa, es bajista, fíjate acá, que todo esto es bajista, ¿por qué putas va a buscar compras? Claro, compras un retroceso, pero fíjate que, aquí este señor, te está entregando, ¿qué? movimiento bajista, entonces aquí tienes tu posición, y si ya tienes entendido aquí, fíjate acá, fíjate acá, espérame, espérame bajo de temporalidad, déjame 15 tal vez, eso, ahí está, si entiendes entonces, de nuevo, que te está rompiendo aquí, para confirmarte, que ya te dio, aquí, te dijo, listo, ya te dejé de desarrollar, el retroceso, ahora prepárate al impulso, entonces, ¿qué pasa? Neutraliza, que me dé más confianza, según la neutralización, me consolida, busco mi entrada, y me voy, no me voy, 1 a 20, acá no, no, ¿por qué tienes que hacerlo? Vete a zona de imbalances, mira, zona de imbalances, ¿por qué se mueve el algoritmo? imbalances, y liquidez, ¿sí? Mira todo esto que tienes, todas estas posibilidades de entrar, de tomar take profit, no tienes necesidad de holdear, métele, métele tu take profit, donde lo veas, y listo, ahí está, mira, tienes una entrada 1 a 2, tienes una entrada 1 a 3, inclusive, no sé si 1 a 4, 1 a 4, y ya, si arriesgas un 0.3%, tienes 1.2% en tu cuenta adicional, esto que está acá, se interpreta, como tomas de liquidez, ya lo vamos a ver, mira que lo que pasa, eso es lo que nadie, lo que nadie sabe, y solo saben es vender un mito, a ver, esto que está aquí, son principios de liquidez, y fractalidad, donde nos dice, que a partir de una sola liquidez, es neutralizada, tiende a hacer una corrección, luego de tener un displacement, fíjate que en este displacement, la gente generalmente, ¿qué es lo que hace? Mira, la gente, que mira, un displacement, mete posiciones, porque saben que les toman, mucha ganancia, los displacement, se meten aquí, se meten acá, se meten acá, se meten acá, porque piensan que va a seguir bajando, a determinada zona, como por ejemplo, quizás esta imbalancia, o esta zona de liquidez, ¿sí? Hay gente, que continúa holdeando, la gente que se mete aquí, continúa holdeando, y ¿qué es el algoritmo? Viene, a tomar más liquidez, y a neutralizar, a todo el mundo, por eso, si tu entrada estaba aquí, todo esto, que tú tenías acá, se convierte en liquidez, todo esto que está acá, ¿sí? Estas son posiciones, fíjate, haz muchas líneas, en tu mente, haz muchas líneas acá, son posiciones, de compras, viene aquí, y las activa, sigue yendo, más posiciones de compras, ¿para qué? Para llenar, para empezar a, a que el algoritmo, tome más posiciones, y aquí, empieza, a dar su movimiento, su movimiento real, acuérdense que, hay ciertos, momentos, en el price action, donde hay un movimiento real, y donde son movimientos, de retroceso, esto que está aquí, por ende también, se convierte en liquidez, esto que está acá, esto liquidez, que es un channel, no, no, nada de esa mierda, no, no, no son channels, esto no es nada de eso, imagínese un algoritmo, una inteligencia artificial, moviéndose por canales, por una línea, que yo trazo acá, y otra línea, que trazo acá, aquí en su sano juicio, va a crear algo como esto, ¿sí? neutralización, empieza a consolidar, fíjate aquí, esto que se hace, en esta sesión debe ser, ajá, cinco de la tarde, aquí no hay nada, de volatilidad, viene aquí la sesión de, de Asia, retrocesos, vamos a ver qué pasa acá, aquí ya empieza a corregir, mira, ya empieza a corregir todo eso, por eso te digo, no holdes, no holdes, uno, dos, uno, tres, y ya, chao, ¿listo? Ninja, vamos a ver Ninja, ¿qué hizo? por ahí hubo mucha controversia, el día de hoy, vamos a ver qué fue lo que pasó, ahí está, veo, veo una buena entrada, no entiendo por qué lo sacó en stop loss, a ver, a ver, quizás estoy viendo algo mal, 750, ahí está, hoy salió profe de Ninja, ya sí, o sea, no sé si había noticias, y por eso no operaron, eso sí puede ser, ojo, ojo, ojo porque no he visto, ya, ya reviso, ya reviso, a ver, confirma si hubo, no hubo noticias, listo, gracias, no, si no hay noticias, no aplica regla de pips, bro, relájate, a menos de que sean 15 pips, ¿no? pero el resto no lo haces, ¿cuánto está, estás short? 4, bro, tienes 4 pips, tienes para entrar y destruir todo, a ver, short, casi, casi uno a dos, mira, por ejemplo, yo tomo parciales importantes, a las mechas no, a los cuerpos, ¿por qué? por el spread, parciales importantes, deja correr el resto, esto que estaba aquí, esto es muy bonito, vale, que ya, profit, profit samurai, el día de hoy, excelente, me gusta, me gusta, esto es muy bonito, esto que está acá, miren, profesor, profesor, me está haciendo un triple techo, yo no entiendo ustedes, por qué estando en la comunidad, siguen viendo esa mierda, los llego a ver, que me dicen eso, los llego a ver, que llegan a desactivar el micrófono, y me hablan eso, se los juro, que les voy a seguir la idea, que me están hablando, voy a anotar su nombre, y los voy a banear de la comunidad, y no estén como ya, ya van como tres personas, que me escriben al Instagram, profe, por qué no me aparece el, no me aparece el Discord, tan raro, y yo, tan raro, dame tu usuario, me da el usuario, y voy y revisen baneados, ahí aparece, baneado, por tradear otros conceptos, ustedes creen que en la inteligencia artificial, se van a poner, que con un techo aquí, que puta mierda es eso, sean serios, sean serios, y están en la comunidad, es para que tradeen, en realidad, lo que es, están en la comunidad, Smart Money Concepts, porque putas tradean otros conceptos, usan la lógica, es como si me fuera, qué sé, qué sé yo, una pandilla, me fuera una pandilla, un barrio de esos todos peligrosos, a hablarles de la paz, o sea, qué putas, es donde, donde me fuera a un lugar, de esa gente, que toma alcohol, y decirles que, van a morir de cirrosis, no tiene un puto sentido, es bien a la comunidad, tradear otros putos conceptos, pues es lógico, que los voy a banear, ¿sí? Es lógico, ojo acá, patrón Batman, patrón Batman, patrón Batman, esto que está aquí, que te voy a seleccionar, son, igual highs, si yo estoy en un minuto, soy partidario, de cambiarlo a 15 minutos, vamos a buscar, dónde fue que seleccioné, pasamos, pasamos, de tu famoso, triple techo, a sencillamente, ver una zona, de liquidez, que me hace que, un relative, equal highs, que nos dice la teoría, esto que está aquí, se convierte, sencillamente, en qué, esto se convierte, en liquidez, fíjate, esta mecha, como fue la encargada, de neutralizar esto, ¿sí? Toda la gente, que estaba aquí, sencillamente, en posiciones, de ventas, y en posiciones, de compras, con buy stops, estos no son buy limits, estos son buy stops, ¿sí? Fíjate, esta mechita, cómo se lleva a todo el mundo, si yo pongo mis stop loss, por acá, fíjate, cómo te, ¿dónde me activo? Acá me la activa, esta madre, bueno, en esta vela que está acá, esta vela negra, activa, y me stop lossé de una vez, ese es el problema, ¿sí? Pero entendiendo esto, con Samurai, pueden haber sacado más ganancias, pero bueno, hay que respetar las reglas, y pues salieron profit, más que bien, ¿no? Más que bien, full profits, Samurai, más me han asustado, ventas, ¿qué vemos más? Ya vimos Nasdaq, ya vimos Dixie, ya vimos Ninja, ya vemos Euro, creo que ya lo vimos todos, vamos a ver un poco, de lo que compartió la comunidad, el análisis, ¿qué es esto? 1.066, esto es, Euro, Euro dólar, ¿no? A ver, traten de mandar un screenshot, del TradingView, dejen la pereza, porque son tan perezosos, miren, ¿cómo voy a entender yo aquí bien? Y mándenme, mándenme el linkcito, el TradingView, no les cobran por darle click aquí, creo que es, no, aquí no es, aquí, aquí, take a snapshot, le dan copiar link, y ahí me pasan lo que están viendo, o sea, no sean perezosos, ustedes son más perezosos, pero buena entrada, buena entrada, buena entrada, está sabrosa, 0 drawdown, me gusta, me gusta acá, MitigationBlock, está buena, ¿qué es esto? Ok, Dow Jones, vacío tienes, gap, ¿qué está haciendo Dow Jones? ¿estás buscando ventas o compras? Dow Jones en máximos, Relativity Call Highs, Liquids, esto tiene pinta de irse para arriba otro rato, de ir a neutralizar esto que está acá, sí, esto es un Drone Liquidity, esto que está acá, ¿qué es esto? Esto está limpia, está suave, está clean, clean as fuck, ¿esto qué es? Esto es Nasdaq, pues, esto es como euro, no, Nasdaq no, pues esto le voy a meter un tiro, tipo este, Juan, ¿qué puta no dices que es Juan? Sé que conozco los mercados, pero no, no me hagas esforzar mi cerebro para entender qué es, pero bueno, está interesante, buscas Smart Money, lo que les digo, buscar Smart Money primero como objetivo, es muy, muy bueno para entrar, muy, muy bueno, cambio en estructura, ajá, muy bien, listo, tienes tu cambio de estructura definido, tienes bloque de órdenes, un plus order, bloque de cinco minutos, está reaccionando, mire, mire, mire lo que hizo Juan, es interesante, está marcando un PDR de una hora, para que le dé su primera confluencia, recuerda que siempre que el mercado llega a un PDR de alta temporalidad, tiende a realizar reacciones, lo espera acá, cambio una estructura, uno, dos, viene acá, entra en un plazo de blog, y te dice Smart Money, o sea, entra en tu plazo de order blog, y te hace Smart Money, pues ahí te da la entrada, rica, rica, entra, oro, felicitaciones, ah, mira, tienes, muy bien, muy bien, me gusta, parciales de break even, perfecto, y fíjate cómo, si hubieses hecho pirámide, fíjate, mira, a ver, zoom, un poquito de zoom, mira pirámide, ponle cuidado, ta, break even, stop loss por encima, corre, rompe, tienes aquí tu stop loss, viene aquí, crea estructura, rompe stop loss por aquí, crea estructura, rompe stop loss por aquí, y nunca te sacó, de la pirámide, hasta acá, hasta acá esta mechita te sacó, pero fíjate, todo lo que te llevaste, adicional, o sea, tomaste parciales, le sacaste más ganancia, estuvo bueno, aunque claramente, si dejas correr uno de los riesgos, es que puedas perder profit, como por ejemplo, este que tienes aquí, pero este desplazamiento, es solamente, de aquí a acá, o sea, tú no estás perdiendo esta porción, pero fíjate, este drawdown que te mete aquí, si estás en una cuenta, con trailing traction, o con, drawdown, dinámico, no te sirve, pero, viene aquí, y toma, y listo, se va, pero está, hasta aquí está muy bien, fin, no es necesario que te hagas esto, eso es, hacerte un daño, psicológico, esperar, a que te tome totalmente, porque vas a estar viendo el celular, tu, computadora, cada rato, para ver si tocó profit o no, así que hasta aquí, estuvo súper limpia, Sandra, súper, súper limpia, ¿qué dice? Tenemos que ayudar con los likes de los videos, gracias Carlitos, sí, así es, la gente es muy floja, hay un traído de Medellín, que empezó con esa estrategia, y cobra 500 dólares, ya se reinventó, pero sus inicios, empezó con esa, sí, ya me han dicho quién es, por eso, por eso la puse pública, yo cometí el error, a ver, yo cometí el error, de crear el canal, subir la estrategia, después de subir la estrategia, la borré, y pues, desde ahí empezó todo, y después la hice ahí sí pública, y ahí empezó todo eso, eso Matías, tiene 17 años, y yo sé que desde hace 3 años, está haciendo, ay, no me quiero doblar del malaje, no me quiero doblar, es así, es así, es que me gusta, esto me gusta, una vaina así, precio, precio y tiempo, tiempo y precio, time and price, el asset, la entrada, esto es lo que pido, ¿listo? estamos viendo, ah, estamos viendo Nasdaq ahorita, esta madre, sí, ahí está, Nasdaq, ajá, lo mismo, sí, creo que todo el mundo vio lo mismo, todos vimos lo mismo, muy buena entrada, de hecho, esta entrada estuvo muy buena, muy, muy buena, ven, ven cómo se ve el mercado, una persona mira una cosa diferente, otra mira otra estrategia diferente, pero si tenemos la direccionalidad, pues, ahí está, ¿qué te acabo de hacer acá? no te dije que te iba a neutralizar el Dow Jones aquí, o sea, te lo acabé de decir hace, ¿qué? cinco minutos, mira cómo, mira cómo lo acabas, mira cómo te acabé de predecir este movimiento, es que eso es lo que hace el algoritmo, o sea, ¿por qué es tan difícil? me imagino que hay gente que empezó a meterse ventas acá, stop los acá, o sea, no tiene ni sentido, se crean órdenes, total, 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 por cierto, mi tío, mi tío por ahí, ojito, mi tío por ahí se creó, mejor dicho, ahorita hablamos, ¿puedes operar demo antes de meterse a real? sí, es verdad, tienes que operar demo, yo les he dicho, backtesting, demo, fondeado, real, cuando digo fondeado es hacer el challenge, fondearte y quedarte ahí, y cuando te digo real, es tener tu cuenta real con tu dinero real, donde no vas a perder si llegas a 4 o 5% de drawdown, sino que vas a conservar la consistencia que tienes de las profit, la vas a meter ahí, eso te va a llevar mucho, salí profit en ninja, bien, no, por eso todo me faltaba, profit, en fin, Juanito no rentable, ¿dónde está Juanito? oye, ¿qué pasa con Pepito no rentable? ¿es el mismo Juanito o Pepito rentable ese? lo gané, tal vez, no, hay un trabajito, Juan, anotado Rafa, bien, eso, anótenlo, anótenlo, entonces saben, es para que anoten y aprendan, y su problema es que buena sesión, vale, cuídate, ya ni está, pero que vea el video, que le dije que se cuida, a mí me cuesta entrar en M1, no entres en M1, entra en M5, en M3, tienes más temporalidades, el hecho de que ya entre en M1, no significa que tienen ganas, que ustedes entran en M1, pregunta, Rafa, tengo una pregunta, a ver, ¿dónde está la pregunta? tira la pregunta, vamos un buen camino, profe, ¿qué opinas? Nasdaq, opino que ten cuidado, ah, bueno, ya tienes aquí marcado, opino que ten cuidado, por los imbalances, que te está dejando, en otra temporalidad más alta, mira Nasdaq, la que te está haciendo, una hora puede ser, aquí quizás balance esto, y empiece a caer, ¿qué hora es? La una, todavía le falta tiempo, pero sí, creo que ya fue profit, ¿no? Ahorita está metiendo un retroceso, no se sabe el retroceso, hacia dónde, 50%, 71, 61.8%, óptimo trade entry, 90%, puedes tomar, sí, puedes tomar esa posición, está bien, estrategia de 15 minutos, ojito por ahí, ojito por ahí, que mándenme algo, muchachos, al menos, unas galletitas, se las metió la policía, ¿dónde se las metió la policía? Eso es donde estoy anotando, y luego la del pie, me anda súper sirviendo, sí, si eso es bueno, es que obviamente, si haces backtracing, tienes que anotar, si no lo anotas, pierdes el tiempo, lo que estás haciendo, ¿qué es esto? Recage, venta, me gusta esta entrada, que metiste, ¿por qué? Porque, hay que entender, que después de estos cambios, en estructura, que se están dando internos, si esperas en externo, fíjate este displacement, que te deja, emitirte ahí, no está mal, no está mal, está muy bien, a veces el afán, por esperar a que retroceda, una zona más, de imbalances, en la parte superior, pues te va a dejar, fíjate que tienes, marcado, inversion for value gap, border block, sesión, me imagino, apertura, take profit, eso, muy bien, muy bien, take profit aquí, ya, fin, chao, me fui, me vale, lo que haga el mercado, de ahí para adelante, muy bien, limpia, muy limpia, esa entrada, bien, muy bien, Juan, ¿cómo defino, mirar operativa? Únicamente, me dan profits, simulados, las operativas simuladas, que están fuera horarios, pero están, bajo un setup, ¿eh? Únicamente, me dan profits simuladas, las operativas simuladas, que están fuera horarios, pero están bajo, no, pues simplemente, no las operes sin ya, o sea, de nuevo, es lo que yo siempre les he dicho, el hecho que te da, que te dé un, un plus setup, o que te dé un a más, o lo que sea, como le quieran llamar, a una, a una estrategia, si sea fuera de su horario operativo, no la operen, ¿por qué putas tienen que operarla? Si tienen cuentas de challenge, no la operen, espérense hasta el otro día, sí, espérense hasta el otro día, o sea, no hay afán, no hay afán, quítese esa de la cabeza, podríamos ver el Dixie maestro, para la próxima semana, lo vemos el domingo, ahorita no quiero, ya vimos el Dixie, de hecho, es por mi foto, el perfil, el perfil, ah, yo busqué una tres, con el USCAD, modelo 2022, pero nunca volvió, a rellenar el imbalance, ¿qué pasa? tal vez si me dices temporalidades, a ver, el USCAD muere, pero nunca volvió, a rellenar el imbalance, USCAD, tal vez este que está acá, estás hablando, uno me das temporalidades, adivinar, es difícil, últimamente no puedo adivinar, quizás esta, tal vez esta venta, que te quieres meter acá, tal vez, sí, puede ser, es que esos displacements, tienen, tienden a ser corregidos, esos displacements, se corrigen, en un optimal dry entry, en un 90%, en un 50%, mira, otra pepita de oro, ay, me desmalto, lo que el profesor, me está diciendo, ya me lo grabé, en la memoria, no necesito anotarlo, está en el price, muy bien, estoy entrando en la under, de 3 a 4, esa es buena, de hecho, yo te recomiendo, bueno, si me estás hablando, en New York Time, esa hora es muy buena, perdón, 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 me expresé mal, si estás hablándome, New York Time, me gustaría, de 2 a 3 y medio, pero no sé, qué temporalidad, después de ser la de tu país, entonces, pues, estaría bien, es, llegar rápido, donde, tarde o temprano, se llegará, después, no sé, ahora que es el, sí, muy bien, muy bien, en una zona, del bien, ya general, no apunte y verás, listo chicos, hemos terminado con la sesión, muchísimas gracias a todos por entrar, recuerden, la sesión de feedback, que es para que no te pepitas de oro, para que conozcan un poco más, el mercado, para que vean cómo lo estamos viendo, la idea es que ustedes compartan también, sus narrativas, pues, para ver cómo les fue, y todo eso, listo, muchísimas gracias a todos, por haber entrado, nos vemos entonces, el lunes, nos vemos el lunes, para hacer análisis del mercado, por anito, si algo, si no se puede, yo les estoy comentando como siempre, listo, muchas gracias a todos, yo sé mucho, chao, chao, ah bueno, recuerda, ya sabes, que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez, y sigov, tú porque quiere, la, y si, la empresa. y, la empresa. masks,